¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puedo ser feliz igual Ana, 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 puede ser feliz igual ¡Suscríbete al canal! La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puede ser feliz igual Ana, 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 puede ser feliz igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!